Con tanto conocimiento, tanta experiencia, tenía miedo en esa vida afuera, pero ahora sí he roto esas barreras y enfrento la realidad a través de ellos y decirles que no se puede más continuar. ¿Por qué? Porque no hay liderazgo en esta identidad para que sea la realidad de todo lo que uno tiene en pensamiento. Y es la razón de que pido a Dios que fortalezca más al pueblo de Pacalmayo y entienda también mi sentido. Que estoy con ellos y pido disculpas públicamente por todo lo que ha pasado, que no era mi intención en ningún momento en colocar, como se dice, un líder que sigue competiendo. No estoy pecando. ¿Por qué no lo entiendo?